bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de escorpio vamos a ver escorpiana escorpiano que te dicen las cartas del tarot para el día de hoy vamos a ver con qué energía con qué fuerza que te vienen mostrando las cartas del tarot si tienes alguna duda alguna incertidumbre si tú sientes que a tu vida por alguna razón motivo circunstancia le hace falta algo si quieres consultar acerca de tu familia si quieres consultar acerca de tu pareja de tus hijos en la parte laboral en la parte económica en la parte sentimental yo te recomiendo que usted amiga y amigo del signo de escorpio se comunique conmigo comunícate a través de mi número de whatsapp de mi número de contacto más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno el número de contacto mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno para mis consultas personalizadas pero si quieres comenzar a seguirme por lo trae mi plataforma te aseguro que la vas a pasar muy bien a través de mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram arroba h ramírez poder bendito poder divino poder de dios limpia la mente el cuerpo el espíritu el alma que tenga esta cristiana de dios que lleva por nombre que donde quiera que ande donde quiera que esté con quien ande con quien esté siempre esté protegida iluminada con el poder bendito con el poder divino con el poder de dios que dios limpia tu mente tu cuerpo y tu espíritu que dios aparte de tu camino toda brujería toda hechicería todo maleficio tu artificio que dios bendiga tu familia que dios bendiga tu hogar que dios bendiga tu salud que dios bendiga tu economía que dios bendiga tu trabajo que dios te bendiga hoy mañana y siempre la primera carta es la carta del 2 de copa prepárate porque te van a invitar a salir te van a invitar a salir te van a invitar a compartir hay una amiga un amigo que te va a invitar a una fiesta una reunión un almuerzo una cena a un compartir así que debes aprovechar debes tener un poquito de cuidado corpiana escorpiano porque en el 2 de copa también habla de atracción una relación hay una persona que es amiga o amigo tuyo que tiene un deseo una relación que desea que gustame ti quiere tener algún tipo de relación algún tipo de contacto a nivel emocional a nivel sexual hay que estar pendiente de eso la carta del 10 de espada la carta del 10 de espada si vas a salir el día de hoy ten mucho cuidado con percances discusiones problemas enfrentan el día de espada es una carta buena el día de espada en lo general habla del comienzo de un conflicto de un problema habla de que debes tener cuidado si estás por la calle si estás en un centro comercial en una tienda en un sitio y por alguna razón recibes algún tipo de maltrato porque el 10 de espada alguien te va a tratar mal alguien te va a ser un desprecio te va a despreciar te va a ser un comentario negativo y te vas a molestar y entonces puede terminar en una mala situación si tú estás comprando en una bodega en un abasto o una farmacia si usted está en algún sitio alguien te tropieza y no se disculpa si vas a comprar algún sitio y sientes que la persona no te vea la cara no te contesta de buenas ganas no pelees no discuta es mejor es mejor que usted lleve la vida con calma evita cualquier tipo de tragedia cualquier tipo de problema o enfrentamiento la carta del 3 de espada la carta de la muerte déjame decirte corpio que debes tener prudencia y cuidado porque el 3 de espada dice a usted le voy a explicar qué pasa con el 3 de espada el 3 para hacer la asociación para dedicar los conflictos los problemas los enfrentamientos pero sobre todo por terceras personas y cuando yo veo un 3 de espada y la carta de la muerte entonces digo hay un espíritu en una entidad hay una perturbación en tu casa que está intentando crear algún tipo de problema o crear algún tipo de conflicto hay un espíritu en tu casa que la quiere es baratar sabe que quieren separar mucho cuidado escorpián escorpián porque o a usted lo separaron de su familia de su pareja de sus hijos o a usted lo quieren separar así que mantenga el cuidado mantenga mucho cuidado con esa situación ok la carta del 3 de espada con la carta de la muerte te pregunto escorpio y déjamelo en los mensajes tú sientes que a ti te están haciendo algo a nivel espiritual tú sientes que a ti te tienen envidia te han hecho trabajos te han hecho obras algo relacionado a la parte religiosa como para quitarte la paz la tranquilidad porque la carta del 3 de espada con la carta de la muerte a que hay que hacerse una limpieza que es un desprendimiento a que hay un espíritu una entidad que te ha buscado que no quiere que no tengas pareja que tú no tengas suerte en el amor que las cosas no te salgan bien la carta de la reina de copa la carta del 8 de base de espada la carta del 3 de oro no quiero discusiones y menos por dinero no quiero no quiero escúchame bien no quiero discusiones problemas por dinero escorpión si tú le vas a enviar dinero a tu mamá a tu papá a tu familia no le compartas eso a tu pareja lo sé porque de repente no le gusta le da rabia no se evita de tragedia evita de problemas vistas de situaciones inconvenientes si tú crees que tu pareja se pone fuerte de carácter cuando tú le envías algo a tu familia se molesta entonces no se lo digas no le digas nada y no dejes que se entere porque va a estar en una discusión el 6 de espada con el 3 de oro y el 6 de oro vas a discutir porque quieres que te cancele un dinero y que te paguen una deuda a quién estás tú sacando de una casa una propiedad esta carta dice escorpión que tú quieres que una persona desaloje tu casa tu terreno tu local comercial tú quieres sacar a una persona de tu casa tú quieres sacar a una persona de tu local estás cansada estás cansado y quieres que se vaya yo te siento escorpión escorpión un poco agotado un poco agotada como que si te hiciera falta unas vacaciones un retiro espiritual una limpieza una ida a la playa una ida al río un fin de semana o una semana completa para descansar porque te veo bastante digamos agotado físico y emocionalmente el 8 de espada cuídate de dolores de cabeza dolores en la cervical con el tema de la salud no solamente cuídate de dolores de cabeza cuídate de la artritis cuídate de dolores en las piernas en las rodillas en los brazos en el cuerpo la carta del 9 de oro la carta de la justicia vas a recibir un dinero porque vas a ganar un caso legal pero hay una cosa que es importante necesito decirte la parte positiva la parte positiva de esta carta es que vas a ganar una demanda vas a ganar un juicio vas a recibir un dinero por fin documentos papeles que se aperturan pero la parte negativa que es el 9 de oro con la carta de la justicia dice que mucho cuidado porque le están extorsionando o estafando con unos documentos unos papeles que a la larga mira es como que tú me digas que estás pagando para una residencia para un permiso de trabajo para sacarte unos papeles unos documentos para que te lleve un caso un abogado y lo que siento es que te está robando te está sacando el dinero así que si usted en este momento está moviendo algún tipo de situación legal yo creo que la duda es importante revise vaya pregunte donde puedo comprobar lo que usted me está diciendo porque no quiero que te veas afectado afectado por qué por la parte legal te vayan a robar tu dinero que con tanto sacrificio con tanto trabajo te cuesta el 9 de oro la carta de la justicia se acerca un matrimonio se acerca un matrimonio a tu grupo familiar la carta de la sota de copas en la carta de la fuerza la carta del 4 de copas vas a asistir a una reunión que tiene que ver con algo laboral o algo de estudio vas a presentar escúchame bien unas pruebas finales vas a presentar una tesis te estás pidiendo a la institución donde tú estudiaste a la universidad en el sitio de tu fuiste estás pidiendo que te entreguemos los documentos con los papeles la carta de la sota de copas la carta de la sota de copas la carta de la fuerza y el 4 de copas dice que estás un poco preocupada con una hija con un hijo que tiene problemas con la bebida con el tema de la conducta en las de oro el 5 de espada el 7 de espada dice que tienes a alguien de tu familia que está preso que está detenido y tienes a alguien de tu familia que está presentando algunos problemas por una casa por un terreno por una propiedad pero aquí habla que tú vas a invertir o vas a gastar un dinero o estás un poco preocupado o preocupada porque hay alguien en tu familia que está preso o está detenido y están buscando la manera de buscarle su libertad en las de oro que fue la primera carta que salió habla de que cuidado que te vayan a querer alquilar un local una casa un apartamento unas oficinas y que te vayan a estafar no sé pero te apareció mucho el temita de la estafa así que muy pendiente volvió a salir la carta del juicio con la carta del caballo de oro anteriormente salió la carta de la justicia que fue esta que tenemos acá y ahora salió la carta del juicio tanto temprano tus enemigos van a pagar todo el mal que te han hecho escorpión ahora escorpión tu número de la suerte es el número 73 85 7 3 8 5 vámonos con sagitario